Un grupo de personas vecinas de Pérez Celedón, quienes fueron afectados por el demagón hace unos años, esperan que ahora sí los indemnicen. La sustancia generó, entre otros males, infertilidad, cáncer y enfermedades en oriñones, e incluso en algunos casos en la piel. Precisamente en el Parque de San Siro del General acordaron reunirse para montar una lista de los afectados y entregarla en la Asamblea Legislativa. Juan Vicente Ávila, quien lidera el grupo, indicó que tienen años de luchar e indicó que hay más apertura ahora del gobierno. A que somos unos veteranos trabajadores de las compañías bananeras y se utilizó un producto llamado demagón, entonces eso esterilizó a la gente. Entonces de eso se trata este problema que tenemos actualmente. Estamos con la pelea con el gobierno y con las compañías extranjeras de ver que necesitamos que nos haga un sistema de pago. Ahorita como que hay un poquito de voluntad porque ya el gobierno quiere ayudarnos. Todos los que estamos aquí, unos 35 trabajadores, hemos sido bananeros. Tenemos la lucha desde el 85 de estar en esta pelea, ya va para mucho tiempo. El afectado precisó que hay más voluntad política. Y ahora hay gente interesada, diputados, el presidente, ministros, representantes de instituciones como el IMAS, como el de la Caja. Y ahora hay una voluntad política más o menos aceptable. Ahora ya hicieron una petición de un sistema de pago como un retractivo. Están revisando lo que son las pensiones también, porque al menos algunos tenemos pensiones por la caja muy demasiado bajas. Entonces todo eso se está pidiendo un reajuste que se haga. De ahí que tomaron la decisión de montar la lista y hacer el reclamo correspondiente. Esta lista se debe que el gobierno hizo un ofrecimiento de 12 salarios bananeros, un precio que puede alcanzar a los 5 millones de colones para cada persona. Entonces el significado de la lista es que se la vamos a mandar con nombre, apellido de cada persona para que el gobierno inicie el pago de los 5 millones por persona. Luego viene un retractivo respecto a las pensiones. Las pensiones están siendo estudiadas en estos momentos. Pero para quienes no conocen bien qué fue lo que pasó, este afectado nos cuenta. El nemagón fue un producto que se utilizó inyectado para demátodos, para muchos problemas del banano. Se hacía inyectado tres puntos. Ese producto fue tóxico porque la gente utilizaba los estañones, los cortaban para cocinar los tamales para fin de año. Eso fue un contagio tremendo lo que hizo el nemagón en Costa Rica. Se nos han muerto muchísimos adultos mayores. En este grupo se nos han muerto ya como cinco, que ya no lograron eso. Y los que estamos quedando, todos somos personas ya de muchos años. El caso mío, 76 años. Este grupo de generaleños se reúne constantemente con otros ubicados en diferentes partes del país, sobre todo de la zona sur. Gracias.